En el anterior audiovisual vimos que en la corteza cerebral se acumulaba la sustancia gris y que por debajo de ésta se encontraba la sustancia blanca. Pues bien, en planos profundos dentro de la sustancia blanca del cerebro se encuentran unas masas de sustancia gris denominadas núcleos o ganglios basales. El cuerpo estriado es el núcleo más prominente y consta de varias masas de núcleos. Así el núcleo caudado se encuentra en la parte más superior. Está estrechamente relacionado con el ventrículo lateral, tiene forma de C y puede dividirse en tres partes. La cabeza es la parte más anterior y es gruesa y ancha. El cuerpo es largo y estrecho y la cola en la parte posterior se curva hasta llegar al núcleo amigdaleno. Otro núcleo del cuerpo estriado es el núcleo lentiforme, en la parte más inferior y que además consta de una parte medial denominada globo pálido y una parte lateral más cercana a la corteza cerebral denominada putamen. Los núcleos del cuerpo estriado están implicados en la regulación del tono muscular la regulación de los movimientos inconscientes como balanceo de brazos al andar y la regulación de movimientos automáticos que requieren de un aprendizaje previo como ir en bicicleta, conducir en coche, escritura manual o en teclado. En la parte más externa de la base del cerebro encontramos otra aglomeración de cuerpos neuronales el denominado claustro cuya función parece estar relacionada con la activación y desactivación de la conciencia pero de momento no hay estudios concluyentes. Existen otros dos núcleos que se consideran basales pero no forman parte del cerebro. Se trata del núcleo subtalámico que se encuentra en el diencéfalo y la sustancia negra o locus níger que se encuentra en el mesencéfalo. El núcleo subtalámico tiene conexiones aferentes y eferentes con el globo pálido del núcleo lentiforme. La sustancia negra o locus níger tiene asimismo conexiones con el globo pálido y con el núcleo subtalámico. Por tanto, ambos núcleos colaboran con los ganglios basales en el control de los movimientos inconscientes. Haciendo un apunte de patología, diremos que una degeneración en el núcleo subtalámico parece ser la responsable de la Corea tanto de Huntington como la de Seidenham, mientras que la degeneración del locus níger sería la responsable de la enfermedad de Parkinson. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!